Esos hombres que tanto nos ayudan y que nunca se pueden olvidar Que nos hacen quebramos su presencia y con una vida nos pueden desplazar Esos hombres por quien nos doy, por doctrinas que ven y se van Que nos hacen sentir como reina y con su indiferencia nos pueden desplazar Los niemen, vosotras perdonamos, con un poder, los coentos de vengan Se marchan, según los que esperamos y dejaremos de líneas que puedan regresar Esos hombres que tanto nos aparenten y están en vuestra vida a quien nos da más Esos hombres por un preso que no es más de mañana y se pueden desplazar con todos Esos hombres que no tienen y no no tienen, que nunca los detienen y los ganan de desplazar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!